¡Qué tal! Soy José Payas Figueras, pintor, escultor. Me enseñan un cuadro abstracto, moderno, con acrílico, hecho en bastidor de cotón. Es bonito, es bonito. Pues bueno, yo estaba ahora haciendo unos dibujos y vengo de la gasolinera a comprar frescos y cosas para limpiar el piso, productos. Y jamón curado, me gusta jamón curado. Es una de las cosas que hay en España que son buenas para comer. El jamón curado. La cerveza no, pero jamón curado me gusta. Pero quien beba cerveza, si abusa, que beba cerveza. Y mañana es domingo y tengo tiempo para pintar. Estoy haciendo unos cuadros de abstracto, una chica modernista, un paisaje, una chica en la ducha, después dibujos, un paisaje surrealista, varios cuadros. Ahora estoy descansando un poco. Es por la noche y hasta otra.